La dualidad La dualidad La dualidad La dualidad La dualidad Cuando emigramos sentimos siempre una dualidad cultural, emocional, social y una de estas la que más nos define son los sabores de nuestra tierra de la que más nos sale Que sea www.sabora.com We? secreto mejor guardado de la comida latina en montreal ven acompáñame jóvenes bienvenidos a mi canal mi nombre es denis m greg y hoy vamos a hablarles si podemos comer aquí en canadá exactamente como en nuestros países y allí atrás le tengo el secreto a mejor guardado de montreal y es sabor latino vamos a visitar vamos a ver sus increíbles productos y precios y ustedes me van a decir si realmente podemos comer aquí en canadá como en nuestros países bienvenidos nuevamente a mi con a mi canal y venga conmigo acompañó una vez que aquí entran aquí tienen como siempre las medidas de seguridad y bueno aquí entonces vamos a hacer ya no estoy aquí lavando las manos y aquí entramos apenas entramos aquí tenemos acá los carritos la cesta como ustedes quieran y entonces tomamos nuestro carrito y comenzamos bueno voy a empezar mostrándoles aquí todas las cosas que tenemos de todos los países muchas veces no recuerdo muchas de las cosas de los diferentes países por ejemplo vamos a ver por en esta nevera tenemos aquí los pequeños de donde son los pequeños escriban en los comentarios los pequeños de venezuela arepas de queso miren las arepas de queso los pequeños ahora preguntamos en la caja mire ya tenemos listo para hacer empanadas de venezuela mire dice empanada de venezuela 10 dólares 49 centavos 1 2 3 4 empanadas arepas de chicharrón 6 9 9 son 2 3 4 son 6 arepitas este algunas empanadas de pollo que tenemos las empanadas chilenas miren de chile un saludo a la gente de chile 8 9 9 4 empanadas ya congeladas nada más para meter en el horno ok ya saben para que entonces sepan que aquí pueden conseguir sus empanadas si vamos por aquí miren el plátano macho como le llaman en su país a esto el plátano macho esto es por kilo mire 1 19 la libra recuerden que aquí en canadá todo es por libra o sea que tenemos el plátano macho lo tenemos así y maduro y lo tenemos un poquito verde también porque hay personas hay algunos lugares donde se hace el plátano con el verde un poco verde para las sopas algunas sopas de plátano mire que tienen el carbón si quieren hacer su asado su parrilla 19 99 un carbón bio sin toxinas porque hay unos carbones que son no son naturales esto es un carbón natural hay carbones que son artificiales que lo venden mucho acá en canadá y miren no puede faltar el aguacate de méxico miren 1.99 cada uno la unidad ahí lo tienen y por aquí tienen los sabrosiadores aquí arriba miren rápidamente los precios este caldo de ajú perejil no tiene de diferentes sabores a 1 29 y de caldo un caldo de pollo de los que usan este tipo de sabrosiadores mira aquí lo tienen entonces nos pueden decir mire para los fríjoles sabrosiadores para el sancocho ajíaco allá la gente de colombia 0.89 centavos el sabrosiador miren el mondongo esto es de venezuela esto es la panza que el mondongo lo que llaman la pasa la panza este es un sabrosiador para mundongo que es panza para la gente que no conoce lo que es el mondongo bueno miren 0.89 centavos los sabrosiadores por aquí tenemos la papa los tubérculos y por aquí tenemos el manioc miren 0 es un dólar 69 la libra miren la yuca o el manioc esta es una raíz que es muy apreciada en venezuela porque se usa para comer los asados las parrillas y dime cuéntame en tu país cómo comen la manioc o cómo comen la yuca como comen esta raíz en tu país bueno seguimos por aquí miren las piñatas también para los niños podemos conseguir las piñatas en méxico y bueno ya escuchan de fondo la musiquita la pachanga espero que no me quiten vayan a quitar el derecho de autor por eso por la música que se escucha de fondo porque la música de la tienda miren los habaneros 0 49 centavos la unidad y miren lo que está para que no digan que no en canadá no se consigue la comida de sus países por aquí tienen la aloe vera a 2 49 la unidad miren la planta entera de aloe vera que es muy curativa muy sana como utilizan el aloe vera en sus países comenten aquí aquí tenemos la piña limones lima bueno lo que se consigue en otras partes miren el mango 1.99 la unidad mire que sabroso los queridos mangos por acá tenemos bueno también las bebidas favoritas de nosotros de nuestros países miren de venezuela martín polar para que no digan que no se consiga el inca cola de perú ahí lo tienen miren en el sol este es malta también malta creole martín polar en botellita y tenemos por aquí la frescolita de venezuela a lo mejor muchas personas tienen mucho tiempo que no ven la frescolita miren aquí está está esta que se llama con la sapán que no sé de dónde es así es verdad díganme ustedes de dónde no la conozco con la sapán a del salvador sabor del salvador para que vean que la gente de salvador también tiene aquí sus bebidas favoritas y por acá tenemos bien la famosa la internacional jarritos la tenemos en botella grande mire en todos sus sabores en todo su esplendor para que no digan que no tenemos las bebidas de ustedes también y aquí tenemos la colita manzanita es esta manzana embasador y con la champaña embasador que no sé de dónde es 191.19 dólares la lata de esta bebida yo sé que a muchos les encanta cocinarla ustedes mismos pero aquí tenemos la tinga de cerdo miren en lata yo no la había visto por ejemplo miren tinga de cerdo muy sabroso para los tacos muchachos se me hace agua la boca miren en la tinga vamos a ver aquí están más o menos en 659 dólares la tinga también tienen cochinita chilorio y aquí tienen esto es que vale esto rinde a seis porciones a camu carne de soya con sabor a chorizo guau esto tampoco lo había visto por aquí tenemos cochinita pibil esto es un sazonador esto no es la cochinita es un sazonador para hacer la cochinita pibil ahí lo tiene hay otra variedad de productos genéricos pues si quiere como les digo si quieren hacer mercado pues aquí pueden hacerlo de diferentes pueden tomar diferentes productos miren aquí tenemos el goya muy popular en nuestros países el goya tiene este es el vino blanco para cocinar y el vino rojo de cocina ok aquí tenemos mojo criollo de mamalicha a 489 la botella de casi un litro y aquí tienen una gran variedad de arroz de diferentes tipos esa es otra cosa también por lo menos en colombia sé que les encanta mucho el arroz y dicen oye pero será que el arroz me va a saber igual hay que buscar bien qué tipo de arroz ustedes necesitan por ejemplo hay un arroz que es indú que es diferente aquí hay un tío joao que es arroz blanco ok es bueno probar por ejemplo a mí este arroz clic nosotros lo cocinamos en casa y se parece mucho el que se hace normalmente en venezuela pero ojo tienen que ver que no diga jasmin rice porque jasmin rice este estilo jasmin es como un estilo de la india pero si ustedes les gusta y quieren probar algo diferente pues por ejemplo este dice apagna también es un estilo diferente hay uno que dice simplemente arroz blanco este por ejemplo hasta es parboid carboy también es un estilo de arroz bueno es bueno no tomen el primer arroz que consigan sino que dependiendo de lo que ustedes les guste ustedes tienen que revisar cuál es el arroz que ustedes les gusta bueno los precios vamos a ver rápidamente los precios este aquí tienen 299 este de 800 gramos 249 299 900 gramos 800 gramos 259 está bastante bien el precio para el tamaño y de 2 kilogramos a 579 dólares canadienses en cuanto a las frutas los jugos de fruta los latinos que nos gusta tanto los jugos de fruta ya vimos no sé si vieron el capítulo pasado lo que nosotros este hicimos en los mercados al aire libre que se consiguen bastantes frutas para hacer si están flojitos y ese día un día están cansados y no quieren cocinar pues aquí tienen una opción que son los este la pulpa del jugo ya lista miren ahí tienen en jarras más grandes y tienen en jarras pequeñas tienen tamarindo están entre 8 y 9 dólares aproximadamente tienen corosol no no conozco esas frutas ustedes la conocen el corosol estaba 11 39 tienen la pulpa de mango tienen de moras tienen de tamarindo hay una gran variedad de jugos y oscila entre los 8 y los 12 dólares aproximadamente las botellas y se está poniendo bastante frío las diferentes cultas y vienen diferentes presentaciones vienen en bolsitas como esta más pequeñas a 299 269 ahí están los diferentes precios y también tienen la botella grande y seguimos mostrando más de nuestra maravillosa gastronomía mira aquí tenemos la mazamorra para que hagan la mazamorra antioqueña esto está por aquí creo que lo conseguí este mazamorra así señor 559 dólares las mazamorras mire mazamorra colombiana para que no digan que no van a conseguir aquí lo que les gusta y seguido aquí inmediatamente tenemos los diferentes granos mire tenemos los verdes los amarillos con diferentes precios 269 239 aquí tenemos estos son los chícharos ok tenemos los chícharos tenemos los verdes tenemos los amarillos tenemos el grano blanco grande que los haricot de lima o los frijoles de lima blanco tenemos diferentes precios miren allí es de 599 a 649 aquí tenemos frijoles blancos seguimos aquí abajo las lentejas 299 un paquete de un kilogramo está bastante bien tenemos a 369 también los diferentes frijoles blancos de diferentes aguas aquí tenemos los verdes enteros que hay diferentes precios tenemos el negro que es el en venezuela gusta mucho bueno a mí me encanta y a mi familia también los granos negros miren estas son bolsas de 5 kilos a 17 dólares pues son bastante grandes tenemos la bolsa de 5 kilos de un kilo a unas grandísimas allí tenemos la carota pinto la del frijol pinto y ahí sigue la variedad que tenemos una gran variedad de frijoles rojos y de frijoles negros más o menos en los precios que les dije a cerrar y seguimos aquí con los congelados de este lado tenemos el manioc o la yuca la bolsa del manioc ya pelada o sea que no necesitan para nada cortarla ni pelarla solamente meterla en el lago cuesta dos dólares con nueve la bolsa de yuca de manioc congelada a veces las compramos cuando estamos apuraditos allí tenemos diferentes tipos de arepa arepa rellena con queso tenemos la arepa de choclo en paquetes de 4 y 5 arepitas a 599 y a 699 los diferentes paquetes de arepas y también tenemos por acá los paquetes de empanadas también nada más bien la capita y que la rellenan y la puedan hacer asadita frita como ustedes quieran y de las almohábanas también y los buñuelos en bolsa ok entre 12 y 899 al pan de bono 899 la bolsa de pan de bonos entonces tenemos una gran variedad tenemos arepa de choclo también la favorita de los colombianos y también a mí me gusta mucho a 389 el paquete de arepa de choclo que tenemos una gran variedad de arepa tipo venezolana arepa de queso arepa de choclo galleta de maíz de arepas dulce bueno tenemos variedad variedad es lo que sobra en las neveras de sabor latino vamos a ver ustedes conocen esto yo creo que si la natilla miren esto le gusta mucho en el oriente venezolano las matillas la bendición se llama esta si ustedes la conocen y tenemos aquí chapina de guatemala la crema chapina ok 5 29 la bolsita ya saben que tienen aquí su chapina y aquí tienen miren esto la mezcla ya lista de queso para hacer las pupusas entonces mismo chequen los precios allí y aquí tienen la manteca de cerdo que en américa latina la utilizan para muchas cosas chequen ahí tenemos los precios de la manteca de cerdo y bien esta misma nevera ya para salir de los fríos tenemos los chorizos aquí se cocute picante miren los precios chequen ustedes mismos los precios eso depende del peso del peso que tenga bueno ahí tienen los chorizos también para que no digan que no tienen los servidos los chorizos y por aquí tienen diferentes cortes de carnes aquí tienen el filet de cerdo échenle un taco de ojo a los precios echenle un taco de ojo a los trozos de cerdo y aquí tenemos algo que yo probé una vez en puebla méxico el mole miren la bolsa ya con el mole en polvo wow esto en carne yo lo probé en todas las carnes es delicioso de verdad miren la bolsa de mole rojo cuesta 9 89 dólares vale la pena que tienen diferentes salsas de mole mirenla aquí tienen más pastas de mole por aquí o sea que no hay excusas para no hacer sus moles aquí están prepara ese chico miren lo que tenemos también chorizo santa rosana de medellín a 999 y la morcilla colombiana a 10 59 los 400 gramos para que no no tienen excusas y miren que encontré por acá las bolsas con hojas de plátano sé que son muy populares entre los vietnamitas y los asiáticos pero también en venezuela se prepara mucho la yaca venezolana y los tamales en algunas regiones también de nuestra querida hispanoamérica y aquí lo pueden conseguir ya lavadas y organizadas y cortaditas miren entonces aquí las hojas de banana que la bolsa ahora en este momento está en 239 y hay otra marca que está en 299 no se ve mucho el precio porque está metido dentro de la nevera pero yo sí lo puedo ver entonces para que sepan que podemos también encontrar las hojas de banana y miren aquí la gran variedad que tenemos de chiles la gran variedad que tenemos de chiles secos 4 39 dólares las bolsitas 6 29 esta bolsa chile puya chile guajillo chile de árbol bueno yo creo que tenemos aquí chile ancho aquí tenemos la variedad de chiles secos todos los chiques chile guajillo mira que lo tienen en otra bolsa un poquito más económico 340 este es marca goya pero este si es de la casa chile guajillo mira que lo tienen todos los chile ancho un poquito más económico 8.44 la bolsa chile morita bien todos los chile mulato tienen los diferentes tipos de chiles secos tienen un mueble entero de chiles secos bueno sólo le estoy mostrando porque también hay otra gran variedad de productos pues productos de pastas y otros que son productos más genéricos que los van a ver en otros supermercados la avena cuáquer etcétera pero yo me estoy yo estoy enfocándome en los productos nuestros nuestros productos regionales que los pueden conseguir mira que hay marca en polvo la marca sé que viene del alto perú y es una una gran raíz es muy buena curativa tiene muchas propiedades tenemos el camu este si es verdad que no lo conozco dice que es rico en vitamina c 14 con 79 las bolsas tienes ya con chip de ya con no conozco tampoco perdónenme díganme ustedes porque no conozco que es el ya con aquí tenemos lúcuma también lúcuma como ven ahí tampoco conozco lo que es la lúcuma y aquí dice el sacha grille o sea sacha ichi y grille viene siendo como tostado como a la plancha tampoco lo conozco y tienen el precio aquí tienen otra presentación del maca lo único que conozco de acá es el maca aquí tienen también una variedad de atoles atol chuco no sé esto creo que es de guatemala o del salvase el salvador atol chuco los atoles miren ahí échenle un ojo a los precios aquí tienen más atol chuco aquí tienen un morro este vamos a verlo bien este donde se llama morro morro es una horchata que le llaman morro no se parece la horchata mexicana pues yo la probé una vez no es parecida pero es muy sabrosa también ok y aquí tienen harina de plátano ok bien échenle un ojo al precio harina de plátano no sé en qué la usan perdón no sé en qué la usan pero aquí también la tenemos y aquí tenemos el precio de la harina plátano tenemos harina blanca normal todo uso y aquí tenemos las famosas harinas de arepa miren doña arepa 319 tenemos la arepa amado doña arepa amarilla y tenemos la doña arepa blanca hay siempre un conflicto entre colombia y venezuela que la arepa es venezolana que la arepa es colombiana aquí está la harina de cachapa de harina pan harina para hacer cachapa que es como una arepa de choclo es como una crepe de choclo eso es lo que es la cachapa muy sabrosa el que no la ha probado pues pruebe la lo invito a probar la cachapa venezolana harina de maíz amarillo ahí tienen los precios y aquí está la bolsota grande de cinco libras casi dos kilos y medio de harina pan también bueno la harina para mí la harina para la arepa no es ni colombiana ni venezolana de los dos vamos a dejar esa pelea de una vez la harina la arepa es colombiana y venezolana porque porque viene de los llanos de los llanos y los llanos antes eran uno solo tanto los llanos de colombia como de venezuela eran uno solo y aquí tenemos algo que es muy popular en venezuela el diablito underwood que es el jamón endiablado que aquí también lo pueden conseguir echenle un taquito de ojo así que no hay pretextos para no venirse a canadá porque aquí consiguen todo no y pasando de las arepas a los tamales miren que tenemos aquí la harina de maíz para hacer los tamales miren aquí tenemos diferentes marcas variedad y hay variedad también en los precios y los tamaños ahí tenemos bastantes tipos de harina de tamales aquí tenemos otra marca de la costeña y tenemos de otras marcas más miren cinco cuarenta y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve el frasco esto es un frasco grandísimo de 900 gramos está son frascos grandes aquí los tenemos en lata también si les gusta así en latas y tenemos miren el maíz blanco también ok y tenemos la lata extra grande miren del cactus miren ahí échenle un ojo al precio también ahí tenemos entonces maíz y una gran variedad de cactus de nopales bueno para que entonces sepan échenle un ojo a los precios y vayan sacando sus cuentas y si no quieren comprar de paquetito pues aquí tienen el pan fresco que lo hacen aquí o sea sabor latino también hacen los panes miren aquí tienen como las donitas rellenas que rico esto que le llaman concha son bien sabrosas yo las he probado casi todas miren los berlines rellenos de crema guau yo como que me voy a ir aquí con unos cuantos kilos miren las donas azucaradas pan colombiano miren esto las orejas éstas y verás que no sé de dónde son éstas se parecen un poco a las palas a los dulces venezolanos también bueno aquí tienen todo un mueble de panes y a veces hay variedad a veces hay pan de guayaba aquí tienen el pan dulce miren a 0.80 centavos cada uno el pan dulce a diferentes tipos aquí tenemos más pan dulce dulces por acá y las conchas que son como las más populares y por acá miren las almohábanas y los buñuelos recién hechecito yo como que me voy a ir aquí con unos kilos de más y aquí tenemos los churros los famosos churros con dulce de leche 1.80 la unidad bueno un mueble lleno de panes hechos aquí calentitos bueno y algo que adoran que aman todos los latinos el café bueno miren aquí tenemos el sello rojo miren en dólares canadienses sello rojo aquí aquí tenemos este de méxico pluma hidalgo tenemos este de bolivia miren los precios de este paquete de café vean ustedes mismos están entre 7 y 899 los diferentes cafés de costa rica perú brasil colombia nicaragua guatemala bolivia y méxico aquí tienen el cubita este es mil gramos mire está ahí tienen el precio de diferentes lugares de nuestra querida latinoamérica y aquí tienen otro más café luca café de colombia miren ahí tienen los precios también del café rico café este no sé de dónde es este café creo que fue a puerto rico por la bandera bueno miren allí los precios sol de cuba café café bustelo este tampoco sé de dónde es me van a decir ustedes y abajo tienen pues lo que son un poco más comerciales col café aquí está col café este que se llama café latino que tampoco sé dónde es este café instantáneo y al ladito de los café no podemos dejar de lado nuestros chocolates calientes este rico chocolate caliente que es muy necesario aquí en el invierno miren chocolate corona lo tenemos en diferentes tamaños y presentaciones tenemos el más pequeñito de chocolate corona tenemos el chocolate cruz luker este no lo conozco chocolate cruz también aquí tenemos chocolate sol este sabroso también lo he probado y por aquí tenemos el famosísimo de colombia mis parceros el milo aquí a veces hay grande pero está con seguizor o pequeño y aquí tenemos el venezolano el toddy miren aquí están los hermanos colombia y venezuela miren colombia y venezuela toddy y milo ok y aquí tenemos el choco listo que también creo que es de colombia choco listo y la obo maltina también y mis queridos che queridos argentinos un abrazo a toda mi gente más de la plata y de todas partes aquí tenemos la hoja de mate hace añísimo que no me tomo un mate hace años que no voy por allá mi gente los quiero mucho un abrazo a mis che queridos argentinos miren aquí 11 49 miren la hierba mate sara ahí tenemos yo le voy a mostrar mis queridos amigos ahí tenemos entonces los diferentes tipos de mate que pueden conseguir bueno ustedes saben más que yo de mate mis queridas gente de argentina déjenme sus comentarios sobre el mate sobre los precios aquí tenemos este taraguí también unas bolsas de mil gramos miren el precio que me dicen ustedes ahí tenemos la tranquera ustedes son los expertos no yo díganme ustedes los precios aquí tenemos otro rosamonte y aquí está el precio también del rosamonte pequeño y el rosamonte grande bueno mis che queridos y aquí abajo también tenemos más aquí tenemos este y tenemos el precio también bueno comentenme mis queridos gente de argentina este pronto por allá también para hacer un programa con ustedes bueno y aquí chuchando y chuchando tenemos también una gran variedad de galletas la galleta maría la super la poderosa la que se conoce en toda latinoamérica la galleta maría la orio bueno la orio no es tan tradicional tenemos la suci que es muy conocida en venezuela la marilu la galleta samba que es delicioso este 27 yo creo que es la caja completa que venden la suci también la bolsita de suci 699 la marilu 799 el paquete la galleta maría 519 la club social oye venezolanísima esto es una galleta que es una galleta que es una galleta que solo la conoce en venezuela 699 dólares el paquete completo y el cocosete este es chocolate coca no chocolate coco este es con chocolate y donde está el precio de la cocosete bueno aquí está la cocosete miren cocosete aquí con los snacks snacks latinos miren las lágrimas de chicharrón chicharrón picante con limón aquí tenemos una gran variedad de chicharrones picantes y sin picante también tenemos los diferentes chicharrones aquí está miren los tenemos en tamaño gigante también y ya por acá también tenemos una sección de algunos utensilios de cocina por aquí miren tenemos los molhac como se dice molcajete molcajete si molcajete molcaljete bueno ustedes me corrigen si lo digo bien o no ahí tenemos para los molcajetes creo que es molcajete que se dice si bueno aquí tenemos los diferentes instrumentos para la cocina así que si se mudan rapidito y no tienen tiempo de traerse la olla porque es muy grande bueno aquí tienen las ollas tamaleras miren las ollas tamaleras o sea no tienen de que preocuparse a sus diferentes utensilios para cocinar todo lo que a ustedes les encanta de sus países miren aquí están las tablas los martillos miren para freír para hacer las arepas miren aquí hay una gran variedad de utensilios miren estos molcajetes aquí dice miren molcajete ya aprendí como se dice miren molcajetes miren ahí tienen otra variedad de molcajetes así que no tienen problemas miren para las tortillas para hacer los tacos miren para hacer los tacos miren aquí tienen las planchas de tacos miren sus bandejas tienen todo miren para hacer las tortillas para presionar las tortillas miren tienen todos los utensilios aquí y aquí tienen todo lo que son los cortes de la carne y pueden conseguir variedad también cuál es su carne favorita cuál es la que ustedes más pedirían si están aquí pues déjenmelo en los comentarios mientras van viendo esta gran variedad yo les voy colocando la aviso para que vayan viendo los precios y comparen los diferentes precios la lengua de ternero lo tienen en francés y en español en las letras pequeñas está en español allí tienen entonces los cortes de la carne y si llegó sin idioma no se preocupe porque aquí lo atienden en español también cierto lo aquí lo atiende lo atienden en español también si no hablan francés así es el corte de carne que pide más acá el más más seguido que pide la comunidad latina acá en montreal el lomo el lomo el lomo es el más solicitado por acá el lomo es el más solicitado por acá perfecto es el más solicitado por acá muy bien si es para que conozcan ustedes también vamos a ver lo van a mostrar aquí ya están los cortes aquí ya están cortaditos claro ya lo tienen listo porque como es el más solicitado pues ya lo tienen en su bandejita muy bien y otra cosa que no puede faltar de los lácteos son los quesos miren aquí aquí tenemos este queso español recuerden que todo es por libras queso colombiano un poco salado el queso andino y el queso feta también se pide mucho el queso de Oaxaca de Oaxaca México queso de panela vayan viendo los precios queso para freír queso mexicano y el mozzarella queso duro blando y el queso mexicano cotija ahí lo tienen la gran variedad de quesos y antes de despedirnos pasaremos por el restaurante y si un día están flojitos y no quieren cocinar mucho en casa pues miren aquí también tenemos comida lista preparada ya sea para comer aquí o para llevar miren tenemos el arrocito blanco el choricito el arrocito amarillito ya tenemos el arroz con frijoles ensalada tenemos allá platanito miren arepita pollo tequeños 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 miren que sabroso y el chicharrón que no puede faltar a nuestros platos vamos a seguir por acá no tenemos una variedad enorme que es esto que tienes aquí es aquí ajá sopa sopa y este que está acá pozole 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 wow que sabroso pozole tenemos los frijoles rojos los frijoles negros esto es pollo también me imagino pollo pollo sopita también acá no mire tenemos una variedad si no quieren cocinar en casa se me vienen para acá que aquí van a comer súper sabroso como en sus países y atendidos de maravilla por estas chicas que son súper amables lo van a sentir como si están en casa miren allá el verde el guacamolito y las diferentes ensaladas miren como en casa definitivamente ahí tienen miren los toppings los toppings ahí miren los diferentes toppings si quieren comer algo de pasadita rapidito bueno aquí tienen sus empanaditas chilenas y colombianas miren empanada chilena y colombiana y por acá pues para que se terminen de volver locos tamales ahí tienen los diferentes tipos de tamales mexicanos y tamales colombianos ok los tienen de de puerco de pollo una gran variedad de tamales y por aquí miren amigos de Colombia mis hermanos colombianos miren almohábanas pan de bono y buñuelo y por allá tenemos los jugos allá donde están las chicas están los jugos tenemos jugos de naranjilla de lulo de ananá tenemos de de parchita que es la fruta de la pasión y aquí tenemos los flanes tenemos gran variedad de flanes y lo pueden acompañar con su bebida favorita la colombiana frescolita malta jarritos y muchas otras más y por acá ahí tenemos para comer miren o sea no nos podemos quejar aquí tenemos nuestro espacio para comer y bien amigos con esto terminamos nuestro paseo por sabor latino aquí se los dejo aquí estoy en la terraza descansando un poco después de haber hecho mis compras acá en sabor latino y déjenme en los comentarios qué les pareció esta visita a sabor latino es que consiguieron lo que buscaban yo les enseñé todos los pasillos absolutamente todo faltó un poquito más pero les enseñé lo primordial las comidas las bebidas esos antojitos esas cosas sabrosas que a ustedes tanto les gusta es que pueden cocinar aquí en Canadá como en sus países déjenmelo en los comentarios recuerden el programa anterior del salario mínimo es que con el salario mínimo pueden comprar aquí las cositas que más les gustan no dejen de escribirme no dejen de suscribirse a la página porque las próximas semanas tendremos otro capítulo interesante sobre la inmigración sobre la vivienda sobre otros aspectos que sé que les interesarán pero no dejen de escribirme y será entonces hasta el próximo capítulo llévatelo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!